Luego de que se hiciera oficial la salida de Irving Lozano al fútbol europeo, el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, confesó que le gustaría ver a jugadores como Jurgen Damm abrirse camino en el viejo continente. Parece que el técnico del tri algo sabe, pues el mismo jugador de Tigres ha revelado que tiene la oportunidad de salir al fútbol europeo para la próxima temporada, por lo que agradeció la confianza de los felinos y de Ricardo Faretti. En entrevista con Univision Deportes, Damm confesó que hay tres ofertas por sus servicios y todo dependerá de la directiva de los Tigres, pues verán si les conviene a ellos y al jugador. Hay una oferta de un equipo inglés. Gracias a Dios hay esa oferta y dos equipos más interesados, comentó Damm.